Hola, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si ya lo estás dale like y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto con nuestras actualizaciones. Noticias de último minuto. Recientemente, el periodista y comunicador dominicano, Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo, a quien damos todo el crédito por la información, acaba de revelar cuánto pagó el narcotráfico para eliminar a los agentes de la DNCD. En breve todos los detalles. Dominicanos, mire quiénes están detrás de esta ejecución que ha consternado a todos en el país. Y la suma millonaria que pagó el cartel de un millón de dólares para callarle la boca a estos militares corruptos en complicidad con altos rangos del DICRIN y otras instituciones del orden. Preste mucha atención dominicanos, lo que acaba de revelar el periodista te va a sorprender. Veamos. Muy buenos días, hoy es martes 2 de enero del 2024. Su comunicador, la voz del que no tiene voz. Dominicanos, vengo a ponerte en contexto lo que ocurrió el 29 de diciembre cuando DICRIN fusiló a tres oficiales, un capitán, un cabo y un agente primero de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Se salvó un policía porque cruzó al otro lado de la calle para verificar algo y cuando lo apresaron no tuvo el mismo recorrido de los fusilados. Primero, vamos con el video donde están con vida el capitán, el cabo y el agente. Vamos, señor director. Estamos en la autopista 30 de mayo, frente a la cabaña. Ustedes están viendo ahí donde lo tienen ya preso, esposado. Ellos están tranquilos. Ahí se para el capitán con su uniforme de la DNCD. El que va ya encarado, el moreno fuerte es Buten y el que va a metido en civil es el agente. Ustedes ven como este miembro del DICRIN manipula la pistola. ¿Para qué tú vas a manipular una pistola si tú vas conduciendo a un capitán activo? Porque no solamente que ellos le toman el carnet y ellos se identificaron, sino que estos muchachos realizaron llamadas al despacho de la Presidencia, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que más luego voy a tocar ese tema. Entonces, les repito este pedacito para que ustedes vean cómo este oficial del DICRIN, cuando ellos se paran, manipula su pistola. Este oficial saca su pistola, la manipula. ¿Para qué tú vas a manipular una pistola cuando ustedes son varios y cuando ya ustedes tienen prisionero a esos tres miembros? Lo tienen esposado y en ningún momento ellos están ni siquiera en rebeldía. Ahí se ve al cabo Buten, que va encarado, es el moreno feo, que va a la izquierda allá. Pero ese moreno siempre ha sido así, porque tiene un temperamento fuerte. Inclusive, eso es un tipo que le dio buenos frutos operativos a la DNCD. Pero yo quiero que ustedes sepan, dominicanos, que los tres, los cuatro con el que se escapó, pero que tienen que buscar también los componentes del propio DICRIN, que daban tumbe con ellos, porque no eran ellos solos, era un equipo. Y tenemos que profundizar más y llegar a los oficiales de alto rango de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ordenaban esos operativos, tenían conocimientos operativos y le facilitaban esas informaciones sensitivas a este team, a este equipo de delincuentes. Son, fueron delincuentes, hicieron mil tropelías. Pero es falso lo que dice la Policía Nacional, que ellos tenían un querellamiento en su contra. Porque a lo que ellos tumbaban, el 99% era delincuente y el delincuente no va y se querella. Número uno. Y número dos, ¿por qué lo matan si lo tienen hecho prisionero? No es más fácil conducirlo a su institución y que una junta mixta o que el Ministerio Público interrogue a esta persona y publicar su rostro para todo aquel que fue tumbado o todo aquel que fue secuestrado por estos tres individuos y también para poder llegar a los otros. Corrupción al desnudo te da todos los detalles, dominicanos. Vamos a comenzar. Recientemente, este equipo comandado por el Capitán Sandro, por el Cabo Butén y por el agente y otros policías que estaban adscritos a la DNCD, pero que también habían policías subalternos que eran de la propia DICRIN. Oigan esto, señores. Estos muchachos tenían años. Yo tengo informaciones contundentes, fidedignas, de operativos que esto estaban haciendo hacía más de dos años y medio. Pero vamos al hecho de por qué lo matan. Escuchen esto. El 14 de diciembre, la Dirección Nacional de Control de Drogas le da seguimiento a un operativo de una venta y en el kilómetro 89 de la Autopista Duarte, en La Ceiba, en Bonao, provincia Monseñor Noel. Supuestamente los integrantes de una Mitsubishi Blanca les van a tiro a los miembros de la DNCD y estos contestan y hieren a un dominicano los que van en la jipeta. Estos se paran, se entregan y cuando abren la compuerta de atrás, se topan con que hay seis sacos. Cuando revisan los seis sacos hay supuestamente 137 kilos de cocaína. Digo supuestamente porque pudiesen ser más, porque estamos hablando de que están haciendo operativos gente que son ladrones, que son tan delincuentes o más delincuentes de los que ellos están atrapando. Hasta aquí la película va bien. Ahí ustedes ven el reportaje periodístico, pero dice el reportaje que un carro Honda Acor negro sin placa, que van unos señores que van supervisando a distancia la venta, porque esos 137 kilos se iban a vender a otro grupo, emprendió la huida y escaparon. Falso. Emprendieron la huida, pero este equipito de Sandro, Buten y alistados le dieron persecución y lograron atraparlo. Y dentro de ese grupito había un colombiano que estaba representando un cartel del narcotráfico desde Colombia y que estaba como fiscal, fiscalizando que la transacción saliera bien. y Sandro, el capitán, el capitán, el cabo Buten y los demás componentes lo llevaron supuestamente a una finca en los alrededores, donde lo torturaron y obligaron al colombiano hacer una llamada y contactar al cartel desde Colombia y pidieron 200 mil dólares porque si no lo iban a matar. Ya la DNCD y el Ministerio Público tienen la droga. Como hubo ese aparataje, y quizás no se pudieron llevar nada, vienen a extorsionar a estos presos en vez de someterlos y el cartel busca la manera y cobran los 200 mil dólares. Ok, aquí no termina esto. En ese momento, en Colombia, un departamento de Colombia que tiene miembros de la DEA adentro o asesoría de la DEA adentro, están rastreando ese teléfono al que por cosa coincidencia la vida, esta gente hace la llamada o ponen al colombianito a hacer la llamada. Y graban la llamada cuando el colombianito, vamos a quitarlo de colombianito, cuando el colombiano, porque el que se mete en eso no tiene diminutivo, porque la pelota la tiene que tener bien grande. Cuando el colombiano le dice al cartel, patrón, la Dirección Nacional de Control de Droga, tumbaron la droga, me tienen secuestrado en una finca oficial de la DNCD y quieren 200 mil dólares y no nos van a matar. Y tienen a fulano, a fulano. Y el cartel paga. Pero los gringos graban esa llamada. Y comienza un operativo de inteligencia para saber quiénes son los oficiales que hicieron ese secuestro exprés. Más adelante, 20 y algo de diciembre, este mismo equipo, el Capitán Sandro, el Cabo Butén, que es el operativo duro de ese equipo, que tiene que tener varios muertos bien enterrados, y sus componentes secuestran un individuo, un señor en Llamasá, que es un duro del narcotráfico, y le quitan 76 kilos de cocaína. Y supuestamente hacen lo mismo con este señor. Lo obligan a que este señor tenga que buscar 100 mil dólares, porque si no lo van a matar. Y le tumban los 76 kilos y le tumban 100 mil dólares. Los carteles, los carteles, no es como alguien le vende a ustedes, que son como perros burdoces, perros feroces, que no se pueden ver, o son gallos, porque de una vez pelean. Eso es mentira. Se pelean por rutas, se pelean por montadas, a aviones, a embarcaciones, se pelean por desmontadas, por quien baja. Y tiene que montarme, tiene que llevarme, porque si no, esto no puede estar haciendo tanto cuento solo. Pero en tiempo de paz, hacen pool. Y hay una montada en una embarcación que cabe en mil kilos, y le permiten a diferentes carteles, mete 100, mete 50, y van en armonía. Porque ese negocio le deja a ellos todo el dinero del mundo. Y este señor de Yamazá, que es un duro, cuando lo sueltan, hace una reunión con diferentes capos, que estos oficiales lo estaban tumbando, extorsionando, secuestrando y amarrándole personal. Y se comunican en Colombia, aquí, y hacen un pool, y reúnen supuestamente un millón de dólares, efectivo, cash. Y se sientan, supuestamente con un general de la Policía Nacional, y un coronel, que ellos tenían relación, tenían cercanía, se conocían con el general, y le dicen, aquí hay un millón de dólares, comando. Pero nosotros no queremos que ustedes aprecien a ese comando de delincuentes, nosotros no queremos muertos. Y ahí comienza el verdadero operativo, desde la Policía Nacional y el DICRIN, dándole persecución a esta banda. Corrupción al desnudo, le dice a ustedes, dominicanos, que el día 27, una fuente de corrupción al desnudo, llamó a corrupción al desnudo, porque habíamos hablado previo, porque yo tengo las informaciones de estos muchachos, desde hace dos años y medio, desde que Ulloa es presidente de la DNCD, y me dice, porque yo estoy manejando lo del secuestro del señor de Yamasá, y él es muy cercano a ese señor, y me dice, corrupción al desnudo, el amigo de un millón de dólares, corrupción al desnudo, llamaron, 27, 27 de diciembre, 4 o 5 días atrás, llamaron al amigo y le dijeron que ya tienen al equipo entero ubicado, que están interactuando con ellos, que pronto, él tendrá noticias. Escuchen bien, que pronto, el tipo que representa los carteles del pool, que dieron un millón de dólares, supuestamente, para que mataran, eliminaran a esta banda, que lo estaba extorsionando, tumbando, robándole drogas, robándole dinero, secuestrándolo, torturándolo, y el 29 de diciembre, un oficial superior de la DICRIN, supuestamente, hace contacto con esta gente, para venderle, para venderle, 200 kilos. Escuchen esto, porque ya estaban en la negociación, porque querían ubicarlo en un lugar, y donde se citan, en esa área, y estos tipos, que no compran drogas, que no son narcotraficantes, que lo que son es ladrones, tumbadores, extorsionadores, van uniformados, porque van a dar un tumbe de 200 kilos de cocaína, y el que se está haciendo pasar por italiano, que en el chateo, que lo cita a esos lugares, un oficial superior de la DICRIN, cuando lo habitan, porque tienen el área entera, acordonada, ahí se le tiran, y lo amarran, escuchen esto, cuando se le tiran, miren el video ahí, miren el video, donde lo tienen esposado a los tres, vivos, sentados, en un muro, en la calle, y por qué se salva el policía, el policía se salva, porque el policía había cruzado, ellos estaban medio broncos, porque no les estaba gustando la situación, había cruzado, al otro lado de la autopista, de la 30 de mayo, para ver algo, y anda vestido con pantalón gris, y su bota, y se confunde entre los policías del operativo, pero viene, un oficial superior de la DICRIN, y dice, pero este no es de nosotros, este es de los de ellos, y ahí lo amarran, pero ese policía, tuvo la suerte, de que cuando lo esposan, no lo cruzan, donde ya tienen a los otros, donde se le van a tirar a los otros tres, que luego ustedes lo ven sentado ahí, sino, que lo cruzan para otro lado, porque él se identifica como policía, y cuando lo cruzan, porque algún oficial superior, que está agachado por ahí, algún general, que está agachado por ahí, le dijo, aquí hay un policía, oye, tráeme ese policía para acá, para yo ver si lo conozco, o para hacerle preguntas, y entonces ahí se le tiran a los otros tres. No tienen preso, están esposados, están sometidos, no están en desobediencia, La pregunta, señor presidente, Luis Abinader, es la siguiente, ¿Quién ordenó, que fusilaran, que mataran a un capitán activo, de la Armada Dominicana, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al despacho, del Viceadmirante Ulloa, ¿Quién ordenó, que mataran, o fusilaran, a un cabo de la Armada, que estaba, en delincuencia, pero que era un militar activo, y ya está desarmado, y esposado, y quién ordenó, que mataran a la gente primero, que estaba en el operativo, esa es la pregunta, que se cae de la mata, ¿Quién ordenó, matenlo, ¿Quién ordenó, fusilenlo, ¿Quién ordenó, entrenlo a la cabaña, y acribillenlo, y ustedes ven como quedan los cuerpos, irreconocibles, con tres individuos, que están esposados, se lo dije en el primer video, ¿Quién dio la orden? El narcotráfico, nacional e internacional, que pagó, no lo queremos vivo, porque lo que andan es tumbando, un ejemplo, el narcotráfico, lo que da es ejemplo, y dieron un ejemplo, si no, paga, el narcotráfico, local, o internacional, para matarlo, usted puede estar seguro, que yo no estuviese haciendo este video, porque hay un refrán, de un expresidente, que matan, y el hijo le dice, ahí en la Joe Washington, y el hijo le dice al papá, papá maté a fulano, perdóname que era tu compadre, y el papá, le dice, hijo, está mal matado, pero bien muerto, es una frase, histórica, dominicana, este es un caso, que es, similar, peor, similar, porque pasó prácticamente lo mismo, tumbadores, tumbando, a tumbadores, que el de Villa Altagracia, y el coronel Marinho, ustedes van a ver a todos esos oficiales, que participaron ahí presos, y cuidado si no, ven el propio jefe de la policía preso, ahí se hicieron, un pupú, fuera del cajón, Rafael Antonio Guerrero, no puede apoyar, una sinvergüencería así, una vagabundería así, porque, yo, me veo en ese espejo, yo que jodo al gobierno, y le doy fuete, a los, a los militares, y a los funcionarios, para que mañana, me fusilen a mí, por ahí, y digan, pero guerreros, no estaba secuestrando, no, porque, hizo, porque los muertos, no hablan, eso, hay que acabarlo, en este país, le dije, en los tweets, que venimos, duro, duro, porque, gracias a Dios, estamos, recuperando, nuestra salud, y no es verdad, que le vamos, a permitir, ni a la policía, nacional, ni al DICRIN, andar fusilando, gente, porque le paguen, pero, tampoco, se nos va, a salvar, la Procuraduría General, de la República, y no quiero, que nadie, me llame, porque, le voy a dar, a todo el que está, en esa banda, este país, coño, lo arreglamos, o se rompe, hay que someter, a los fiscales, que andaban, con esta gente, que son de esa banda, que se los voy a dar, con foto, nombre, y apellido, pero, señor presidente, como es posible, que estos, tres, miembros, o el ADNCD, son del despacho, y usted, no haya tomado, medidas, o, Ulloa es, el que le busca, la tonelada, de droga, señor presidente, es un ejemplo, y no sabe, que subalterno, de él, de confianza, de él, estaban extorsionando, atracando, matando gente, y a veces, guardaban droga, hasta dentro, del recinto, de la ADNCD, esto no termina aquí, esto no termina aquí, ni son, los únicos, participantes, esto destapó, la olla de grillo, estos son, los primeros, grillitos, dominicano, corrupción, al desnudo, la voz, del que no, tiene voz, marcando, la diferencia, en este país, olvídate, de estos babosos, que se, unen, que conspiran, haciendo, encuestas, y poniendo números, aquí, coño, no nace, no lo han parido, alguien, que haga, lo que estamos, haciendo nosotros, corrupción, al desnudo, va a temblar, el gobierno, y vamos, a estremecer, la procuraduría, y el país.